La selección, se mencionan candidatos y siempre generalmente los directivos tienden a apuntar hacia el extranjero. Bueno, es un tema igual, digo, es algo que no me incumbe, no a pesar, sino que soy hondureño, pero es un tema que lamentablemente no está en mí poder tomar una decisión. Son cosas de los dirigentes, unos se pueden desgañitar, decir esto y lo otro. Y como bien dice usted, pues hay gente que prefiere la de afuera, cuando sabemos que aquí hay suficiente material humano como para poder tomar esa dirección. Pero son decisiones que yo pues no tengo nada que ver y por lo tanto me abstengo de cualquier comentario, porque sea lo que sea, ellos son los que dirigen, orientan y deciden lo que de alguna u otra forma quieren para el fútbol de Honduras. ¿Un día volvería usted por ejemplo a la selección? No, mire, yo en este tema no soy de los que me ando ofreciendo, Dios dirá, pero no pasa por mi mente en este momento, por lo mismo que usted lo acaba de decir, hay preferencia hacia el exterior, por lo tanto a mí no me quita el sueño, yo disfruto lo que estoy haciendo ahora y Dios dirá si hay alguna u otra oportunidad, si no pues yo sigo mi vida como la he tenido hasta el momento. ¿Y si lo llamaran? Por eso no voy a esperar, no voy a esperar ni decir nada, todo tiene su momento y ya veremos qué pasa. ¿Y si le pidieran por ejemplo la opinión para que recomendara a alguien o pidiera algún nombre? Bueno, hay que esperar, no puedo decir nada, hay que esperar que se dé eso y yo pues estoy centrado en lo que es platencia. Eso lo dejo claro, ahora que es su criterio, creo que coincidimos si hay gente con capacidad en nuestro país. Totalmente, hay más que suficientes, pero es decisión de los que de alguna u otra manera han asumido la dirección del fútbol de Honduras.